En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendita Palabra del Señor dice así Dios protege a su pueblo Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos No sea que extiendan los justos humanos a la iniquidad Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón Mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad Paz sea sobre Israel Amén En la última frase, amado hermano, ponga su nombre Paz sea sobre Lianita Paz sea sobre Wendy Amén Ponga su nombre Tenemos que personalizar la palabra y hacerla viva y eficaz en nuestras vidas Cierre sus ojos, amado hermano Que nada le distraiga Y vamos a orar al Señor Padre bueno y santo, Dios Todopoderoso Señor, usted que nos está esperando Padre Para que le vengamos a orar, a glorificar A bendecir su nombre Señor, aquí estamos Padre dispuestos, listos, prestos Aquí estamos Señor, para sacar el buen tesoro de nuestro corazón Te damos gracias primeramente Dios por el don de la vida Gracias Señor porque nos ha permitido el día de hoy abrir los ojos, despertar Mucha gente hoy no pudo hacerlo, mucha gente hoy no despertó Pero hoy Padre le damos gracias a usted porque nos permitió Señor de estar hoy aquí Adorando y bendiciendo su nombre Padre también le queremos pedir perdón Señor por nuestros pecados Por si nuestros ojos han mirado Padre como no deben, si le han desagradado Limpie nuestros ojos Señor Limpie nuestros oídos Padre si hemos escuchado cosas que contaminan nuestro corazón Señor Que desagradan a su presencia Limpie nuestros oídos para poder escuchar su palabra Señor Para poder escuchar su voz Le pido Señor que limpie Padre nuestro corazón Si hay advergados sentimientos contrarios Si hay odio, rencor, ira, contienda, disensión, murmuración Señor limpie nuestro corazón Porque dice su palabra que de él mana la vida Señor limpia de nuestro corazón para poder sacar el buen tesoro de nuestro corazón Palabras que suban delante de su presencia Adoración genuina Una adoración Padre que estremezca los cielos Una adoración que haga descender la gloria Una adoración Padre en la cual podamos recibir respuesta No una adoración que solo llegue a este techo Sino una adoración poderosa Señor Por eso es necesario que usted nos limpie Padre Que limpie nuestro corazón porque ha albergado Padre Cosas que a usted le desagradan Señor limpia nuestros pies si han corrido al pecado Si se han desviado de su camino Señor Si hemos Padre estado cojeando un pie en tu palabra Y un pie en el mundo Señor Le pido que usted limpie nuestro caminar Que usted limpie nuestros pies Así como usted le dijo a Moisés Señor Quita el calzado de tus pies porque el suelo que pisa santo es Este es lugar santo Señor Y queremos que usted nos limpie Padre Limpie nuestros pies Limpie nuestras manos Padre Porque como hemos de levantarlas Si están contaminadas Si están sucias Señor para poder levantar manos santas Manos limpias delante de usted Limpie nuestras manos Señor Para ser libres Limpianos Padre Todo nuestro ser Señor Nuestra mente Si hemos tenido pensamientos desagradables delante de usted Pensamientos Señor Que nos apartan de su presencia Señor aquí estamos Padre Limpie nuestra mente Porque la batalla del ser humano Señor Es en la mente Muchos de mis hermanos batallan Señor Esa es la batalla en la mente Señor limpienos Limpie nuestra mente Limpie nuestra conciencia Nuestra alma Padre aquí la presentamos Aquí estamos Porque decía el salmista Alma mía Alaba Jehová Porque el alma no quiere El alma se contrapone Contra el espíritu Pero aquí estamos Señor Para adorarle Con unidad Señor En un solo espíritu Aquí estamos para adorarle Señor Con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Aquí estamos Padre Para que usted nos escuche Oh Dios Dios Todopoderoso Padre bendito de la gloria Aquí estamos Señor Queremos ser usados Limpiados Transformados Porque a eso venimos Padre A que usted nos transforme A que usted nos limpie Porque lo necesitamos Porque lo necesitamos Hoy reconocemos Señor Hoy reconocemos Padre Que le necesitamos En nuestra vida En cada área Padre De nuestra vida Le necesitamos Reconocemos Señor Que sin usted nada somos Ni nada de lo que poseemos Tiene algún valor Si usted no está en medio De nuestra vivencia Señor Gracias Habiéndonos limpiado Padre Con su presencia Habiendo pedido y suplicado Que limpie cada área De nuestro cuerpo De nuestra alma De nuestro espíritu Estamos dispuestos A adorarle A bendecir su nombre A exaltarle Señor A levantar manos santas Libremente Padre Porque somos libres En su presencia Porque como vendrá La respuesta Padre Si no hay libertad Señor Donde está su espíritu Ahí hay libertad En esta tarde Señor Le queremos adorar Reciba la adoración Que suba con un aroma fragante Delante de sus pies Que podamos alcanzar Señor En ser un gran privilegio De que nuestra adoración Padre Sobrepase el techo Sobrepase los cielos Y alcance Señor El estrado de sus pies Adoramos tu nombre Señor Santo Señor Santo Señor Santo Señor Entonces necesitamos Un estado Yo quiero paz en ti y habitar en tu presencia en tu alma para que descanses y cada día estés más como yo y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia en tu alma para que descanses en tu alma para que descanses y cada día estés más como tú y habitar en tu presencia 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 Porque soy Señor, yo no paso bien, yo estoy, yo no quiero reivindicar, para mi gente a tu corazón. Levanta mi corazón, levanta mi vida, me quiero reivindicar. Levanta mi corazón, levanta mi vida, me quiero reivindicar. Levanta mi corazón, levanta mi vida, me quiero reivindicar. A ti, en todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual, para mi gran salvación. A ti, en todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. A ti, en todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. A ti, en todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. A ti, en todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. Cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. En todo lo que soy, Señor, porque cuando llego el sufro, no quiero ni igual. Amén. Porque hay heridas en tu alma y en tu espíritu. Y aquí está el médico de Médicos. ¿Por qué tienes que decir? Mándale, ayúdame. Mándale, ayúdame, 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 ayúdame. Y aquí está la una de mis vidas. ¡Cámbale, Señor! Y aquí está la una de mis vidas. ¡Cámbale, Señor! Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡El Señor marchando! ¡Aleluya! ¡Esta con vosotros! ¡Esta con vosotros! ¡Esta con vosotros! ¡Gracias! 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 Y lograrás en mí y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. Y lograrán a tu ser, y lograrán a tu ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Mientras vida exista en mi ser 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 Amén Hoy se celebró la crucifixión de Cristo Pero nosotros tenemos que ver como fue la luz de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Lo cierto es que Cristo vino a revolucionar y vino a cambiar las eras ¿Cuántos dicen amén? Pero estamos convencidos de que el Señor no quiere una semana santa sino una vida santa ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que conocer lo que Cristo hizo por nosotros Y Él estuvo haciendo la voluntad de su Padre hasta el último momento ¿Cuántos dicen amén? Por eso decía este canto Mientras haya vida en mi Te voy a adorar Mientras haya vida en mi Te voy a adorar Dice la palabra del Señor En Marcos 11 y les dijo ¿Cuántos dicen amén? Que está enfrente de vosotros Luego que entréis a ella Hallaréis Un pollino atado ¿Qué habría? Un pollino atado Un pollino atado ¿Cómo estabas antes de venir a Cristo? Atado Atado Pero el Señor te necesitaba Amén Para ir sobre ti Antes me está comparando con un burro ¿Vas a decir? Entonces no nos tiene figuras científicos ¿Cuántos dicen amén? Ese pollino estaba atado Ese pollino iba a ser ocupado por Jesús Pero necesitaba ser desatado Amén Y Dios te necesita Amén Jesús te necesita Amén Por eso estás aquí Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque el Señor te desató Y te trajo Dice En el cual ningún hombre Ha montado Desatando Y traendo Hermano Hay gente De nuestra familia Que está atado Y el Señor Necesita desatarnos Para que ven Por eso Tu oración tiene que ser Señor Así como desataste A Lázaro Después de que resucitó Desata a mi familia Para que pueda Venir a alabarte Para que pueda Venir a adorar Adorarte Dice el versículo 3 Y si alguno digiere ¿Por qué Hacéis Eso? Decirle El Señor Que el Señor Lo necesita El Señor Te necesita Para llevar Su palabra El Señor Te necesita Para llevar Su evangelio El Señor Te necesita Para llevar Las buenas noticias El Señor Te necesita Para usarte Como un vaso De honra ¿Cuántos dicen amén? Y a medida Que adoramos A Dios Y la presencia De Dios Se mueve Nos empieza A romper Los trubos A romper Las cadenas A romper Las ligaduras Y que lindo Hermano Es como cuando Se desata La presencia De Dios No se si usted Sienta la atmósfera En la que estamos Operando En este día Pero es una atmósfera De poder Es la gloria De Dios Es la presencia De Dios Que nos está envolviendo Amén Y el Señor Necesita a su pueblo Amén Dice que luego Lo devolveran Y fueron Hallaron Y fueron Y hallaron El pollino Ata ¿A dónde? Afuera ¿A dónde estaban? Afuera Afuera A la puerta Y usted antes Estaba fuera De las promesas De Dios Fuera De los propósitos De Dios Jesucristo Dijo Yo soy La puerta De las ovejas Pero ahora Díganle Que está a su lado Ya no estás afuera Ya no estás afuera Y estás adentro Díganle Ya estás más adentro Que afuera ¿Cuántos dicen? Así que ya no te salgas Porque el Señor Quiere que estés Adentro No afuera Entonces estaba A la puerta A la puerta Y en él El recuerdo Del camino ¿Y qué pasó? Lo desataron ¿Quién lo desató? Los apóstoles ¿Quién lo desató? Los ministros Una de las funciones Hermanos De los cinco ministerios Es desatar Las almas Para que sirvan A Cristo Jesús A través de la enseñanza A través de la palabra Del Señor Porque dice la Biblia ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad Y para pruebas Vas un montón Cuando Lázaro Hermano Le dijo al Señor Lázaro sal fuera Después de cuatro días De muertos Que ya debía Que ya apestaba Dice la Biblia Que salió lleno de ventas Y le dijo el Señor A los apóstoles A los siervos Desaten Y después de que Desataron a Lázaro Ya estaba congregando Así siempre ¿Será que alguien Necesita que lo desatemos? Aunque no diga Entonces Dice la Biblia El cinco Y uno de los que estaban ahí Le dijo ¿Qué haces? Desatando El pollino A lo mejor para la sociedad No teníamos valor Pero para Cristo Sí Por eso pagó Un alto precio Para nosotros Por eso no te sientas Insignificante Ni te compares Con nadie Porque tú vales La preciosa sangre De Cristo Jesús Ha sido lavado Ha sido comprado Ha sido justificado En la bendita sangre De Dios Ellos entonces Le dijeron Cómo Jesús Había Manda ¿Quién es tu Señor? Jesús Y Jesús Te va a mandar Y cuando les dijeron Jesús nos mandó ¿Qué hicieron? Los dejaron En paz ¿Cuántos dicen? ¿Y tú qué haces Predicando? Jesús Me mandó Te van a dejar En paz ¿Cuántos Lo dedican? ¿Y tú qué haces Haciendo esto? Dios me mandó Ya no me hables De Dios Dios me mandó Y si tú no quieres Estar es tu problema Pero Dios me mandó Porque Dios pone Que era como la sal Y cuando Dios Te pone Que le prediques a alguien Es porque tiene un propósito Y a veces no quiere Pero de repente Hermano ¿Qué lindo sientes Cuando lo ves aquí Y dices Gloria Y cuando lo ves Tocado por la presencia De Dios Y cuando lo ves Hermano Que el Señor Va a empezar a hacer cosas En él te animas Y dices Gloria Y a Dios Ya traje un alma Amén Ya hice alma En favor del reino De Dios Así como un día Y me trajo a mí Y yo ya traje otro Amén Siete Y trajeron el coñín A Jesús El centro de nuestro mensaje Es Jesús Amén Y echaron sobre Sus mantos Lo cubrieron Amén Y se sentó Sobre También muchos tenían Sus mantos Tendían sus mantos Por el camino Y otros cortaban Ramas De los árboles Y las tendían Por el camino Es lo que se llama Domingo de Ramas ¿Verdad? Lo que denominaron Como Domingo de Ramas Aquí está Y los que iban delante Y los que Venían detrás Daban voces Diciendo Osana Bendito El que viene En el nombre Del Señor La palabra Osana Es Sálvanos ahora ¿Cuántos dicen Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre Pocas palabras Estaban diciendo Bendito es Jesús Porque viene en el nombre Del Padre 10 Bendito el que viene Bendito el reino De nuestro Padre David Que viene Osana En las alturas Estaban diciendo Sálvanos en las alturas Y entró Jesús En Jerusalén En el templo Y habiendo mirado Alrededor Todas las cosas Como ya anochecía Se fue a Betania ¿Con quién? Con los doce Con los doce No con la multitud Con Los doce ¿Y quiénes eran Los doce? Los Apóstoles De El Cordero ¿Cuántos glorifican Su nombre? No se fue Con la multitud Se fue Con Los doce Los doce Que había escogido Y dentro De esos doce Había un traje Llamado Había un hombre Impedoso Llamado Pedro ¿Cuántos dicen Y Jesús En sus doce Tenía diferentes Hombres Con diferentes Características O carácteres Diferentes Vamos a saltarnos Hasta el capítulo Catorce Catorce Uno Catorce Uno De Marcos Dice Dice El complot Para aprender A Jesús Dos días Después Era La Pascua Usted sabe Que se hace Durante la Donde Durante la Pascua Traían un cordero Por familia Y lo tenían Que sacrificar Por los pecados De la familia Y luego Comerlo ¿Cuántos dicen Amén Pues Cristo Es nuestra Pascua Cristo Es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo No pidiendo Hacer Los matos Caminos Lo hizo Cristo De una vez Y para siempre Gracias Dos días Después Era la Pascua La fiesta De los panes Sin levadura Díaz 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 Jesús Era un pan Sin levadura Porque era un hombre Sin pecado Porque fue un hombre Que fue tentado En todo Hasta por la mujer Sanitaria Cuando le digo Llama a tu marido Y dijo No tengo ¿Qué crees Que no tengo Señor Le digo Bien has dicho Porque has tenido Cinco Y a los Que ahora tienes De tu marido Se que yo era seis Entonces le digo Me parece que eres profeta Panes Sin levadura Pablo dice en los corintios Cristo es nuestra Pascua Que ya fue sacrificada Así que les cogemos De la vieja Levadura De la vieja Masa Y seamos nueva Masa Sin levadura Díaz 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 Panes Sin levadura Dice Buscaban los principales Sacerdotes Y los escribas ¿Cómo prenderle Por engaño? ¿Quién estaba buscando Hacerle daño A Jesús? Los sacerdotes Los sacerdotes Y los escribas Los escribas Los que transcribían La Biblia Bueno Los escritos No había Biblia Pero Escribían Los que transcribían Por eso se les llamaba Escribas Porque transcribían No escribían Amén ¿Y ellos acaso No habían leído Que Moisés Había dicho No matarás? Sí ¿Acaso no habían leído Que Moisés Había dicho No levantarías Falsos testimonios Contra tu hermano? Entonces ¿Por qué quieren Matar a Jesús? Es impresionante Como gente Que sabe la palabra Y quieren que nos vaya a amar Y son cristianos Levantan falso testimonio ¿Cuánto dicen? Amén Y quieren que nos vaya a amar Y te calumnian hermano Y te levantan Un falso testimonio Y quieren ver tu caída Cuando somos Del mismo ejército Así es Amén Eso está cardíaco Amén Y decían No durante la fiesta Para que no se haga El boroto Del pueblo Porque toda la gente Sabía quién era Jesús Diga conmigo Toda la gente Sabe quién soy yo ¿Cuántos dicen? Amén Porque la gente No lee la Biblia La gente nos lee a nosotros Dice Pablo Que somos cartas abiertas Amén Leídas por nosotros Amén Se le acabó el gozo Tres Pero estar no él En metálico Y en casa De Simón Y de José Y de la iglesia ¿A dónde estaba Jesús? En casa ¿A dónde se fue a meter Jesús? A casa A casa de Simón El leproso El leproso Jesús en casa De un leproso Jesús en casa De un hombre inmundo ¿Sabe qué? Dice el elítico Que tenían que hacer Un leproso Cuando iban entrando A la ciudad Tenían que decir Inmundo 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 Pero Jesucristo vino A quitar la inmundicia De nuestra vida Para hacernos santos Para hacernos aptos Para la herencia Del reino Del Señor Y ahora quita el nombre De Simón Y toca su nombre Pero el Señor Que lo sanó De la ley Simón El leproso Sentado en la mesa Vino una mujer Con un vaso de alabastro De perfume De nardom De mucho precio Amén ¿Cuánto valió este perfume? 50 Mucho Mucho precio Y quebrando el vaso De alabastro Se lo derramó En el cuello ¿Dónde lo derramó? Sobre su cabeza ¿Pero dónde Enciende la bendición? Sobre la cabeza Luego sobre la barba Luego Luego sobre las vestiduras ¿Cuántos glorifican? Lo derramó Sobre su cabeza ¿No escatimó? No dijo Ah este vale mucho Bueno le voy a derramar tantito ¿No? Lo derramó Todo Y hubo algunos Que se enojaron Cada vez que tú te entregas A Dios Y no escatimes Tiempo Tienelo Y esfuerzo Algunos se van a enojar ¿Y qué es estando ahí Con el pastor? ¿Y por qué te quiere ahí Todos los cursos? ¿Qué no quiere? ¿Qué no basta Con que vayas una vez? ¿Y tal que iglesia Iglesia, 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 iglesia Hermano La iglesia primitiva Se reunía diario Dele gracias a Dios Que no nos reunimos diario Entonces enojándose Entonces enojándose De todo decir Dijeron ¿Para qué se ha hecho Este desperdicio? Para la gente Para la gente que no conoce A Dios Es un desperdicio De tiempo Que tengas aquí ¿A qué vas a ir A perder el tiempo Con el pastor? Que te lave el cerebro Le deberías decir Tú también deberías ir Y tienes la mente Bien cochabrosa Para que te lave Con la palabra ¿Cuántos dicen amén? Porque realmente Señor nos está limpiando La conciencia De horas muertas A través de la palabra Nos está quitando el cochambre ¿Cuántos dicen amén? Que realmente Dios no solamente Quiere lavar del cerebro Quiere lavar de todo Gracias Cristo Es como cuando uno Lleva el auto Al auto lavado Y le hacen Una limpieza profunda Y así lo necesitaba Así nosotros necesitamos Una limpieza profunda ¿Cuántos dicen amén? Y esa limpieza Hermanos Solo la puede hacer El Espíritu Santo A través de su agua A través de su palabra A través de su unción A través de sus dones Pero los religiosos Pensaban Que era un desperdicio Porque podía haberse vendido Por más de 300 ¿Cuánto valía? Más de 300 denarios Dicen los eruditos Que valía más Lo de un año de trabajo Póngase a pensar Cuánto gana usted Y ahora Multiplícalo Por un año de trabajo Y ahora Piense que va a comprar El otro punto Y le va a costar eso Un año Y esa mujer No es cántico Amén Dice Y haberse dado A los pobres Y murmuraban Contra ella Esta mujer Dio una verdadera Adoración A Dios Amén Amén Y saben Quien estaba diciendo Que se había desperdiciado Esto Judas Lo dice otro Porque Judas Era el tesorero Dijo Imagínese Que hubieran entrado Más de 300 denarios En esta bolsita Cuánto No me hubieran tocado Para llevar A los pobres De mi casa Porque no estaba Interesado En los pobres Del pueblo Sino en los pobres De su casa ¿Verdad? Y murmuraban Contra ella ¿Qué de verdad Estaba haciendo esta mujer? Nada Estaba haciendo lo bueno No te sorprendas Si cuando empieces A hacerlo Bueno Empiezan a murmurar Ahora sí Ya se le olvidó Todo lo que andaba Haciendo Pero ya no quiero Seguir así ¿Y deje que el diablo A mí? Seis Pero Jesús Dijo Dejarla ¿Qué dijo Jesús? Dejarla ¿Por qué la molestáis? Buena obra De ancho Siempre Tendréis A los pobres Como nosotros Por eso De marido De los predicados Dicen Vamos a atar La pobreza Y se les vuelve A desatar Porque la Biblia Dice No atar Ni las arquetas De sus zapatos Que a los pobres Siempre los tendréis Como siempre Cuando queráis Les podrás ¿Por qué Judas No le daba A los pobres De todo lo que se robó? ¿Verdad? Pero quería De lo que el Señor Estaba Ahí Obteniendo Pero a mí No siempre No siempre Mete tres Esta Ha hecho Lo que ¿Qué? Lo que podía Porque se ha Anticipado Ungir Mi cuerpo Esta mujer No se estaba Dando cuenta Que estaba Haciendo Algo Profético Estaba Ungiendo El cuerpo Del Señor Para la Sepultura ¿Quién ¿Quién cree Que le puso En el corazón Derramar Ese perfume De tanto Dios Y esta mujer Estaba haciendo Algo profético Y a veces Vamos a hacer Cosas proféticas Que no te das cuenta Lo que estás haciendo Pero es algo profético Cuando estamos Hablando hermano Cuando estamos Alabando al Señor Estamos profetizando El Señor Marchando Y su pueblo Estamos profetizando La victoria Nos ha dado ya Diga conmigo La victoria Nos ha dado ya Esto ya no se sienta Derrotado Porque la victoria Ya nos ha dado Y esta mujer Hice un acto Profético Se anticipó Ungir Mi cuerpo Para la Sepultura Versículo 9 De ciertos Digo Que donde Quiera Que se Predique Este Evangelio En todo El mundo También se Contará Lo que Está hecho Para Para Memoria Fíjense Esta mujer Trascendió Con su Adoración Y ahora Aquí en México Con los mexicanos Al grito de guerra Se está hablando De esta mujer Y cuando se Predica En el Evangelio En Brasil Se habla de ella Cuando se Predica En España Cuando se Predica En Argentina Cuando se Predica En Guatemala En El Salvador En Nicaragua En todo En todo El mundo Donde se Predica Este Evangelio Se pone Como ejemplo A esta mujer Un ejemplo De adoración Y cuando uno Le dice Hermanos Cuantos quisieran Ser como esta mujer Que trajo lo mejor De su vida Y lo derramó Delante de Jesús Todos dicen Amén Pero si yo le digo Cuantos quisieran Ser como Judas Un traidor Nadie Hay una gran diferencia Cuantos dicen Amén Porque Judas Trascendió Pero para mal Pero esta mujer Trascendió Para bien Y diría Conmigo Yo voy a Trascender Para bien Hermano Que tremendo Es cuando Una persona Ha hecho Tanto daño Y se muere Y dice la gente Que bueno Que ya se murió En serio Hermano A ustedes Ha habido ocasiones Cuando hay Delincuentes Hermano Que han hecho Tanto daño Y la gente Dice Que bueno Y no se le debe De ser la muerte A nadie Pero hay gente Que así lo dice ¿Verdad? Y los familiares Dicen No Solo se descabezó Unos patos Y desfocó Otros patos Y picó Otros muchos Pero no hacía Daño a nadie Pero que importante Hermano Es trascender Para bien Como esa mujer Trascendió Amén Diez Entonces Judas Iscariote Uno de los doce Fue a los principales Sacerdotes Fue a los cargos Los principales Sacerdotes Querían matar a Jesús Amén Hay gente Dentro del evangelio Que te odia Y tú dices Pero ¿Qué les dice? Nada más Pero te odia Así es Once Y ellos Al oírlo Se alegraron Y prometieron Darle dinero Darle dinero ¿Dónde estaba Su corazón de Judas? En el dinero Dijo Que bueno Que el Señor Me escogió Y lo puso Como su tesorero Gloria Para robar ¿Qué le gustaba a Judas? El dinero Malavir Y Judas Buscaba oportunidad Para entregarle Para entregarle Entonces El primer día De la fiesta De los pares Y levadura Cuando sacrificaba El cordero De la Pascua Sus discípulos Dijeron ¿Dónde quieres Que vayamos A preparar Para que comas La Pascua? Cada vez que vayamos A tomar una decisión Tenemos que preguntarle A Dios ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿A quién recurro? ¿A dónde voy? No tomar decisiones A lo hago No tomar decisiones Porque estamos enojados Porque eso es peligroso Y nos vamos a equivocar Cuando no consultamos A Dios Y la regamos Y luego decimos ¡Ay el Señor! El Señor dice Pues es que no me consultaste Tres Y envió Dos de sus discípulos Y les dijo Ir a la ciudad Y os saldrá De encuentro Un hombre Que lleva un cántaro ¿Qué iban a encontrar? Un hombre ¿Y qué traía? Un cántaro ¿De qué? Seguirle Ese hombre Con el cántaro Representa un pastor Que traía agua Para alimentar al rollo ¿Cuántos dicen a mí? Seguir Y donde entre decide El Señor De la casa El maestro dice ¿Dónde está El aposento? Donde Donde he de comer La paz ¿Qué estaba buscando Jesús? Una aposento Una aposento Diga pormigo Tengo que tener Una aposento Tengo que tener Un lugar donde Platicar con Dios Acuérdense Que cuando los 120 Recibieron el Espíritu Estaban en el aposento alto Y que los apóstoles Moraban en el aposento alto Y el aposento Nos habla de la economía Hay gente que sirve a Dios Y quiere que sucedan Milagros Prodigios Señales Hay gente que predica La palabra Y quiere que Dios Lo respalde Que Dios le dé Revelación Que su palabra Impacte el corazón De las personas Pero si no tienen Aposento No va a pasar nada Cuando tú tienes Un aposento Se refleja La gloria de Dios Porque en el aposento Te vas a llenar De la presencia de Dios Y hoy el Señor Te dice ¿Dónde está tu aposento? ¿Dónde vamos a cenar? Porque dice He aquí Yo estoy a la puerta Eso no se lo dijo A alguien que no creía Se lo dijo A una iglesia Apocalipsis 3.20 Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Y el Señor Va a tocar ¿Quién? Soy Jesús ¿Dónde está el aposento? Es que estoy viendo Una serie de negros Bien buenas Ya va a acabar Ya no me faltan Siete capítulos El Señor dice ¿Dónde está el aposento? Porque te voy a hablar Porque te voy a hablar A tu corazón Porque te voy a dar Instrucciones Porque te voy a dar Fuerzas Dice la Biblia Hermano Ayer estábamos Leyendo en la iglesia San Juan Que cuando el Señor Jesús Estaba en el que se maní Se postró Y oró Y apareció un ángel Y le sustentaba Y el Señor Te quiere sustentar Y el Señor Te quiere dar Nueva fuerza Pero Él te dice ¿Dónde está el aposento? ¿Cuántos dicen? En la mayoría de las casas Hay un lugar donde recibimos En las visitas ¿Verdad? Conocida como la sala ¿Verdad? ¿Y dónde vas a recibir a Jesús? En el aposento ¿Cuántos dicen? ¿Dónde está el aposento? Donde he de comer la pascua Con mis discípulos Por eso solamente Los que se han bautizado en agua Pueden tomar la cena del Señor Porque ya forman parte De los discípulos del Señor Si usted no se ha bautizado He visto unas albercas Y flores Adecuadas Que voy a encontrar Para que el que no se ha bautizado Ya se bautice ¿Sabe dónde los bautizan A la presión? En un tambo Aquí no lo vamos a bautizar En un tambo Mirá vamos a dar Descargas eléctricas Solo le vamos a poner ahí Una piscina 15 Y en el ministerio Donde yo estaba Le enseñaban Que si te bautizaban En un tambo O en una piscina No vale Entonces había un hombre Que había salido De la prisión Que estuvo 20 años En la prisión De Estados Unidos Y lo bautizaron En un tambo Y cuando este pastor Le estaba diciendo esto Le dijo Entonces ¿Quieres decir Que mi bautismo No fue válido? Porque a mí me bautizaron En la prisión En un tambo Entonces el pastor Se quedó Digo No, si vale Este hombre Parecía mala Sanatrucha Hermano Estaba todo Tatuado De cholo Y se vestía Y se vestía Como un cholo Para los de Estados Unidos Imponía Con él Me mandaron De pensionar A Monterrey Y yo nada más Decía A ver A qué hora Me acribí Porque hermano Durmíamos en el mismo Juan Yo dormía Y yo dormía Solo con su bermuda Y así Casi se dormía Oh cabajo Y yo me baste Fíjense Con tiempo Mandana No Y usted sabe Tiene un montón De homicidios Por los cuales No habían metido A la casa Pero Dios Ya lo había cambiado Gracias a Dios Entonces hermano Ese hombre Fue el que le dijo Al pastor Entonces mi bautismo No fue válido ¿Cómo me iban a sacar De la cárcel Para bautizarme? Y le dijeron No, si vale Porque a veces Nosotros queremos Poner nuestras propias Normas ¿Cuántos dicen? Pero es importante El bautismo En agua ¿Cuántos dicen? Quince Dice Y él los mostrará Un gran aposento Alto Ya dispuesto Preparado Para nosotros Tenemos que levantar El bueno Tenemos que tener Comunión con Dios Y fueron sus discípulos Y entraron en la ciudad Y hallaron Como le había dicho Y prepararon La paz Cuando llegó la noche Vino él Con los doce Cuando se sentaron A la mesa Mientras comían Dijo Jesús De ciertos Dijo Que uno de vosotros Que come conmigo Vete O sea que era O sea que era muy Salgado Jesús ¿Sabes quién te va Traicionando? Las personas Más cercanas No las más Dejadas Las cercanas Todo como De todas maneras Si a Jesús Lo traicionaron Entonces ellos Comenzaron a entristecerse Y decir Uno por uno Seré yo Y el otro Seré yo Dice en el Evangelio De Lucas Que empezaron A discutir Ayer leíamos En el Evangelio De Lucas Y dice que empezaron A discutir ¿Quién era el Jaiorba? Sí Veinte Y él respondió Y dijo Es uno De los dos El que moja Conmigo en el plato Y seguro Fue de aceptar A medir Para ver ¿Nadie perió? Era evidente A la verdad Del hijo del hombre A la verdad Del hijo del hombre Va Según está escrito De él Mas hay De aquel hombre Por quien el hijo Del hombre Es entregado Vuelve Fuere A ese hombre No haber nacido Mientras comía Jesús Tomó pan ¿Y qué hizo? ¿Qué tienes que hacer Cuando están los alimentos En tu mesa? Dame gracias a Dios Y lo partió Y les dio diciendo Toma Esto Es mi cuerpo Tomando la copa Y habiendo dado Gracias Les dio Y bebieron De él Todos Y les dijo Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos No por los israelitas Por muchos Esto se le conoce Tradicionalmente Como la última cena Pero esto fue La última pascua Que el Señor Se le habló Con sus discípulos ¿Cuántos dicen? Amén De cierto os digo Que no beberé Más del fruto De la vida Hasta aquel día En que la beba De nuevo En el reino De Dios ¿Y sabe qué? Ahí vas a estar Sentado a la mesa Y el Señor Jesús Te va a decir ¿Te acuerdas Que leíste mi palabra Que no iba a volver A beber del fruto De la vid Pero ahora Vamos a beber Del fruto De la vid Pero de la celestial Y vamos a estar Sentados En una gran mesa Y ahí va a estar Abraham Isaac Y Jacob Ahí va a estar David Ahí va a estar Ruth Ahí van a estar Todos los personajes De la Biblia ¿Cuántos dicen? Imagínense Esa cena hermano Si uno dice Hoy cené rico Imagínense Cómo vamos a cenar Allá arriba ¿Cuántos dicen? Imagínense hermano Y después de la cena Seguramente va a haber Una gran fiesta Una gran celebración Y van a tocar ángeles Si aquí hermano Con nosotros Siendo mortales Como se desahora La gloria de Dios Imagínense Cuando los ángeles Estén tocando Gloria al Señor ¿Cuántos dicen? Tan solo cuando cantamos Aleluya Se desata la gloria De Dios Y ese es un pequeño Fragmento De un canto celestial Y ángeles Al cáncer De serafines Dicen Aleluya Y la gloria De Dios se desata Imagínense Cuando cantemos Todo el canto Cuando Dios nos diga Miren este es un pequeño Fragmento que cantaban En las iglesias Pero ahora vamos a entonar El nuevo cántico Un cántico nuevo Que nadie conoce Dicen Aleluya Y también vamos a entonar El cántico de Moisés Siervo de Dios ¿Cómo trascendió El cántico de Moisés? Desde Éxodo Hasta la eternidad Porque en la eternidad Vamos a cantar El cántico de Moisés Y cantarán De Moisés El canto Siervo de Dios Y que maravilloso Que el Señor nos diga Buen Siervo Y fiel Sobre poco Fuiste fiel Nivel tierra Sobre mucho Te pondré Nivel cielos Entra Entra en el gozo De tu Señor ¿Cuántos dicen amén? Por eso hermano El Evangelio Nos debe de apasionar Hermano Nos debe de llenar De gozo Nos debe de De llenar De alegría ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Qué más dice Su Biblia? Veinticinco De cierto Justino Que no beberás Del minuto de la vida Hasta aquel día En que lo Viva de nuevo En el reino De Dios Versículo 26 Cuando hubieron cantado ¿Qué cantaron? El himno ¿Qué himno cantarían? No dice la Biblia Pero cantaron Un himno Estaban en un acto Muy solemne Estaban en un acto De comunión Estaban en un acto Donde estaban Celebrando la Pascua Proféticamente Estaban tomando La cena del Señor Porque ese hecho Iba a trascender A la iglesia De Cristo Y salieron Al monte De los olivos Y ahí en el monte De los olivos Estaba la prensa De aceite Amén Se tenía que prensar El olivo Para sacar el aceite Y a veces El Señor Nos aprieta Para sacar Lo mejor De nosotros Entonces Jesús le dijo Todos Vos escandalizaréis De mí Esta noche ¿Quién estaba ahí? Los dos Y les dijo Ustedes Dos de todos Se van a escandalizar De mí Porque escrito está ¿Qué dice? El día El pastor Y las ovejas Serán dispersas ¿Cuál es el blanco Del enemigo? El pastor El diablo dice Si tira al pastor Miguel Lo demás Están comiendo Tengo que tirar Esa cabeza Como he tirado Mucho Si tiro Esa cabeza Si aunque Ese hombre Pierda la integridad Y pierda El respeto Que se ha ganado Del pueblo Lo demás Es lo demás Por eso hermano Yo le pido Le suplico En el amor De Cristo Que ora por mí Porque yo no soy Dios Ni soy un ángel Y tengo luchas Y tengo pruebas Y así como lloro Por usted Yo necesito Que usted Esté clamando Por mí Para que nunca Tualza la palabra Para que nunca Me crea La última corrupción Del desierto Sino que siempre Camine con humildad Y siempre predique La sana palabra Y Dios me guarda Hermano De lucrar Con el evangelio Como lo hacen Muchos Por eso usted Tiene que esperar Por mí Porque la vida Erice hermano Heriré al pastor Y las ovejas Serán dispersadas Pero después De que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Entonces Pedro le dijo Aunque todos Se escandalicen Yo no Pedro era el que Siempre era participante Siempre hablaba Siempre decía Y le dijo Jesús De cierto Te digo Que tú hoy Esta noche Antes Que el gallo Ya ve como ahí dice ¿Cuántas veces Cantó el gallo? Y en el evangelio De Mateo No Pero en este evangelio Si Antes de que el gallo Haya cantado Dos veces Me negarás Tres veces Entonces yo le pregunto ¿Cuántas veces Cantó el gallo? Dos ¿Cuántas le negó? Tres ¿Y cuántas le hemos negado Nosotros? Un montón 31 Mas él con mayor Insistencia Decía Si me fue necesario Morir contigo No te negaré Y también La bola Decía Todos Nosotros Tampoco Señor No te vamos a dejar Y lo dejaron Pero Jesús Sabía lo que había En su corazón Por eso que Pedro Decía No, no te voy a dejar No te voy a dejar El Señor le dijo De cierto te digo Que si me vas a ver Y cuando el Señor dice De cierto te digo Está diciendo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Así va a ser Vinieron pues a un lugar Que se llama Frensemaní Y dijo a sus discípulos Sentados Aquí Entre tanto Que yo oro El Señor estaba a punto De pasar por una Prueba muy difícil Y se puso en oración Cada vez que sientas Que estás pasando Por el Getsemaní O por un lugar Donde el Señor Te está probando Donde hay una prueba Donde hay un desierto Ponte a raro No te desanimes Ora Tomó consigo a Pedro A Jacob Y a Juan Y comenzó a tristecerse ¿Cuántos discípulos Tenía Jesús? ¿Y cuántos tomó En este pasaje? Tres Tres nada más Se da cuenta No tomó a los doce Tomó a Pedro A Jacob Y a Juan ¿Delante de cuántos Se transfiguró? De tres Dios quiera que seamos De los cercanos a Jesús ¿Cuántos dicen a mí? Con el que el Señor Haga maravillas El círculo cercano A Jesús No, no llevó a Judas ¿Verdad? No llevó a otros Si no solamente A Pedro A Jacob Y a Juan Y les dijo A estos cercanos Mi alma está Muy triste Muy triste No dijo Mi cuerpo está muy triste Mi alma Porque el alma Puede estar triste Porque el alma Puede estar abatida Porque el alma Puede estar En amargura Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí ¿Y qué? Y velando Y velando Y yendo un poco adelante ¿Qué hizo? Se postró Se postró Ahora ¿Hace cuánto que no te postras? No me digas Por lo menos Pongamos una Alcumbrita Si quieren No se postren ¿Cómo voy a postrar así? Usted no me va a lavar Mi ropa ¿Verdad? Se postró En mármol No dice así En tierra Aquí hermano Por lo menos Hay piso Allá había tierra Y oró Que si fuese posible Pasase De aquella hora ¿Qué hora era? La hora de la peor La hora de la aflicción Porque hay una hora Para todo El Señor Jesús Te dijo a la mujer samaritana La hora es Y la hora viene Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Y también el Señor Jesús Te dijo a la mujer samaritana Nosotros adoramos Lo que conocemos Y ustedes adoran Lo que no lo conocemos Es mejor adorar al Señor Con conocimiento Que sin conocimiento Amén 36 Y decía Abba Padre ¿Qué quiere decir Papi, papito? Todas las cosas Son posibles para ti Aparta de mí esta copa Más no Lo que yo quiero Sino lo que yo quiero ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces queremos Que se haga Lo que nosotros decimos Ah, el Señor no me cumplió Mi deseo Creo que ahí es Yo le pedí esto Y no me lo cumplió Tenemos que aprender A aceptar la voluntad de Dios Y vino luego Y vino luego y los halló Y qué les dijo Que hicieran Sabía que hoy en día Mucha de la iglesia Está dormida Y no es tiempo De dormir Es tiempo De velar Y muchos Se han dormido Está roncando Espiritualmente Si alguien se adorme En el culto Pues sabe Que les hablan sueños Y le voy a preguntar Terminando el culto ¿Qué le reveló el Señor? Vino luego Y los halló Durmiendo Y dijo A Pedro ¿A quién se dirigió? Pedro ¿Por qué a Pedro? Porque era el que siempre Estaba ahí Participando ¿Duermes? Y hoy el Señor Te dice ¿Duermes? Estás titubeando Entre dos pensamientos Si vas a seguir Siendo cristiano O no Cuando yo ya vengo Pronto ¿Te quieres ganar A la gran tribulación? ¿Te quieres ganar A padecer? ¿Duermes? No debes Estar durmiendo Tienes que estar Velando Tienes que estar Orando Tienes que estar Llenándote De la palabra De Dios ¿Duermes? No has podido Velar Tristemente La iglesia De Cristo No ha podido Velar No ha podido Prepararse No ha podido Estar en la línea De batalla A muchas de la iglesia Te hablan Al arruyado Duerme Tranquilo ¿Dónde vas? ¿Qué vas a ir A predicar? Tranquilo ¿Qué vas a ir Al culto? Bueno Es delirio Si Estoy muy cansado Voy a quedar Más reposado Y ni descansas Me dice Mejor Me he venido Oculto No puedo No es tiempo De dormir Es tiempo De velar Ni una hora Treinta y ocho Velar Y orar Hoy Iglesia de Cristo Y no solamente Los que están aquí Sino los que nos están Viendo a través De los medios El Señor Te dice Velar Y orar Pero hermano A los que están No les gusta orar No solamente a usted Sino a los que están Los están viendo No les gusta orar Si convocamos Una reunión De oración Nadie viene O no sé Si en Monterrey Se va Que convocan oración Y no llega En casi nadie Pero dice Vamos a tener Un concierto Y llega A todos Pero la oración Hermanos Para el próximo Oculto Va a estar Mielsa Marcos No lo haríamos Aquí Lo podemos hacer En este Que lo llenamos Se lo seguro Velar ¿Verdad ¿Verdad? ¿Para qué? Para que No le dé Ahora ¿Cuál es el peligro De no orar Y entrar en la tentación Que vas a caer? Porque no oraste Y va a venir El diablo hermano Y te va a tentar Y tú vas a decir Gloria a Dios Que bendición Y no Te bendición El diablo El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero ¿Qué dice? La carne Es el diablo Y este es El argumento De muchos Cuando pecan Ay pastores Que la carne Es débil Y más débil Si no oras Y más débil Si no ayunas Por eso dice Orad Y velar Para que no Entres en tentación Porque la carne Es débil Cada vez Que no tengas Comunión con Dios Vas a perder la batalla Cuando tengas Comunión con Dios Es difícil Que pierda la batalla Otra vez Fue y lloró Diciendo Las mismas palabras Y al volver Otra vez ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces El Señor Habrá venido A buscar a su iglesia Y la haya durmiendo? O la haya haciendo Cosas que no Que no están bien Porque los hijos De ellos Estaban cargados Y no sabían Estaban todos Adorminados El hombre No sabía Y ni qué responde Como cuando tú Le hablas a alguien Y me dices ¿Sí me escuchaste? ¿De qué? ¿Qué? No sé si le ha pasado Quedarse con gente Que platicaba Y de repente Vamos a dormir Y ya ¿Sí me entendiste? Sí Sí ¿Qué tanto digo? Yo iba a hacer una hora Que me dormía Y me hicieron Así estos Estaban bien perdidos Hermanos Estaban Sonolientos ¿Cuál es el Señor? Vino la tercera vez Y les dijo Dormir ya Y descansar Basta La hora ha venido La hora de la entrega La hora del sacrificio La hora de la pasión De Cristo Hasta parece película Era aquí el Hijo Del Hijo del Hombre Se ha entregado Hermanos de qué ¿Y saben hermanos De quién fue entregado? De los escribas De los sacerdotes Y de los principales Sacerdotes Y eran pecadores Con pepayos Porque querían Asesinar Al Hijo de Dios Por eso Cuando Jesús Los confrontó Y ellos dijeron Nosotros somos hijos De nuestro Padre Abraham Y él les dijo Si su Padre Fuera Abraham Las obras de Abraham Harían Pero ustedes Hacen las obras De vuestro Padre El Diablo Porque me quieren Ver muerto Y el Señor Les puso una tremenda Calibrada A los fariseos ¿Cuántos dicen? Entonces el Señor Dice Basta Voy a ser entregado Hermanos De los pecadores Levantaos Vámonos Él aquí se acerca El que me entrega El que se había Conflutido por dinero El que había vendido A su Maestro Por dinero A veces el Señor Te va a decir ¿Cuánto vale Que dejes ir a la iglesia? ¿Cuánto? No, pues tanto También ya no vayas No vengas Su prima escritura Con un plato De leteras ¿Amén? 43 Luego hablando Vino Judas Que era uno de los dos Se recalca Con él mucha gente Con espadas y palos Imagínense el cuadro Vienen a arrestar A Jesús De un criminal Es como cuando La policía llega A ver Un pobre Un pobre Y llegan Hasta los granaderos Y se los llevan Y sacan sus armas Y así Le deben ser Para el crimen Organizador Bien paramañosos Así le deben ser A los Mejor me caigo Entonces Con espadas y palos De parte De los principales Sacerdotes ¿Quién los mandó? Los sacerdotes Los escribas ¿Y quiénes? Los ancianos Los dirigentes De la iglesia Querían matar a Jesús Porque les decía La verdad Te van a querer matar Cuando les digas La verdad ¿Por qué mataron A Juan y a Bautista? Porque ¿Sabe qué decía Mi pastor? Que lo mataron Por legalista El que mi hijo Contra estaba Claro Él dijo A Juan y a Bautista Lo mataron Por legalista Por eso Tú tienes Que tener Cuidado Y yo Según lo que En la Bautista Lo mataron Por reprender Un pecado Y le dijo No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Amén Y entonces Hermano En la primera oportunidad Le cortaron La cabeza Es que la gente No le gusta Escuchar la verdad Prefiere Prefiere la mentira Prefiere que le digan Mentiras Amén Entonces Alguien dijo Prefiero Herirlos con la verdad Que matarlos Con la mentira Es mejor Saber la verdad ¿Cuántos dicen? Entonces Dice la Biblia Hermano 44 Y el que Le entregaba Les había Dado señal Diciendo Al que Yo me Es Aprenderle Y llevando Con seguridad Y cuando Hijo Se acercó Luego A él Y le dijo Maestro Maestro Y le besó ¿Cuál era la cena? El beso Ahora ¿Por qué tenía Judas Es que besara A Jesús? Es que Todo se Parecía Díganme A mí Me tengo Que Parecer A Jesús Entonces La gente Va a decir Ese es Una aleluya Y seguramente Está haciendo De la suya Este es Un cristiano Este es De los protestantes Este es De los hermanos Separados Separados ¿De quién? Según ellos Pero en mi Biblia Dice que estamos unidos A Cristo ¿Cuántos dicen? Pero no voy a meter En esos asuntos 46 Entonces Ellos Le echaron Año Y le prendieron Pero uno De los que estaba Ahí Sacando La espada Y dio Al siervo Del sumo Sacerdote Que los Arizmenti Ni que nada No El perro Sacó La espada Y le voló La oreja ¿Ve? Pero no le quería Volar la oreja Cierro el cuello Darme un latino Antes dice Y respondiendo Jesús le dijo ¿Cómo contra Un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prenderme Cada día Estaba con vosotros Enseñando En el templo ¿Cuándo estaba Enseñando En el templo? Cada día Usted va a estar No me diga Cada día Estaba con vosotros Enseñando En el templo Y no me prendiste Pero Es así Para que se cumplan Las Escrituras Entonces Todos los Discípulos ¿Qué hicieron Los doce? Pero ellos Dijeron Que no Iban a dejar Cuando Pedro dijo Señor Yo no te dejo Y dijeron Nosotros Tampoco Nosotros Señor Cuenta con nosotros Ahí vamos a estar Y ni a ver Ya como nos toca Y a la hora De los Trancasos No sé si le han pasado Que No Yo soy tu amigo Yo voy a estar ahí Cualquier problema Que tenga Yo voy a estar ahí Y a la hora Cuando pase el problema Se van a tomar Y dice Si ahora Quién podrá defender Que ese chapulito No lo avanza Entonces Hermano Cincuenta y uno Pero cierto Joven Le seguía Cubierto El cuerpo Con una sábana Y le aprendieron Pasé dejando La sábana Y quién es Este joven Que andaba ahí Con una sábana Y se le vio Ponerse la ropa Y lo descubrieron Y dijo Hay unos ven O no va a ir A crucificar A mí también Y huyó Descundo Y yo cuando le dije Te pasaba Que ya Caray Quién será este Tremendo Y dicen Los Estorreadores Que era Juan Marcos Juan Marcos Es el que Huyó Descundo ¿Cuántos dicen? Era el que estaba Siguiendo a Jesús ¿Verdad? Cincuenta y tres Trajeron pues A Jesús Al sumo sacerdote Y se reunieron Todos los principales Sacerdotes Y los ancianos Y los escuelas Y Pedro ¿Cómo lo siguen? ¿Saben cómo Quienes Dieron lo que Le siguen a Jesús? Hermano Ya se me acabó El tiempo Le siguen De lejos Qué problema Entonces termino Con eso Ni a ver Estar Cinco minutos No Sigas Con razón Ya todos Se me quedaban Mientras Va a decir Pastor Pastor Ya me ha ido El perro Ya va a empezar La comedia ¿Verdad? Entonces Le seguiría De lejos Yo no quiero Seguir a Jesús De lejos Yo no quiero Seguir de cerca Yo no quiero Estar de lejos Y viendo Cómo los demás Son bendecidos Los demás Son prosperados Los demás Son usados Y yo estoy de lejos Mucho tiempo Hermano Estuve afanado En los negocios De esta vida Hermano Yo veía Cómo Mis hermanos Salían A eventos Y eran bendecidos Por Dios Eran tocados Y yo estaba De lejos Pero yo estoy de cerca Y yo les puedo decir Que es maravilloso Estar cerca De Jesús Y yo les puedo decir Que es hermoso Estar cerca Hermano De la obra De Dios Cerca De los propósitos De Dios Cerca De esta bendita Palabra Y que sea un deleite Para usted Leerla Y no de Dios Y ahora La gente No me cuenta Yo lo vivo A través De lo que dice La palabra De Dios Mucha gente Vive de las glorias De los demás Pero Dios Quiere que empieces A experimentar Tus propias glorias Y tus propios triunfos Y tus propias victorias Póngase de mí Porque si no me sigo Padre te damos Por todo lo que hiciste Por todo lo que hiciste En esa cruz Por ese sacrificio Tan grande Que hiciste Porque ciertamente No fue fácil Para ti Estabas en el Getsemaní Orando Clamando Suplicando Padre Si es posible De mí Pasar esta Pero que no se haga Como yo quiero Y hoy yo te digo Señor Que no se haga Como yo quiero Que no se haga Mi voluntad Porque muchas veces He hecho Mi voluntad Y no la tuve Y seguramente Muchos de los que están Aquí también Señor Pero ya no quiero Hacer mi voluntad Ya no quiero Hacer lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Vamos a orar al Señor No recuerdo El amor vivió Que desde el cielo Hacerlo salvador Hacerlo salvador Hacerlo salvador El Jesús Que por salvarme Vio Que en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón Hacerlo salvador Hacerlo salvador La juventuación Val FOC请 Y toda tución Entorará la acción Guadalajara ¡Cuántame! Señor mi Dios, a todos lados creemos que le enfírmame y haces estrellas mil al oír tu voz. En el ojo de este sueño, y bendiga el sol en su sangre. Mi corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¡Cuántame! 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 Mi corazón, el corazón, el corazón. ¡Cuántame! 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 較 del sueño de la consecuencia carbohidense? ¡Cuántame! Qu forge apoya del alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!